Aquí estoy, tú también, aunque sea la imaginación me ve Esta vez quiero ser la luna llena que te espera y te ilumina Como amiga te ha sido bien, ahora te llevo en la piel Sé que no va a suceder, pero lo puedo soñar Te digo como los dos, como el aire que está Volviendo libre en la inmensidad Hoy con tu voz sueño contigo, eres mi ángel Déjame volar a tu lado yo, porque me quiero estar Tus alas me llenaré el alma Tu sello de amor lo llevo en la piel Ser solo amigos no es fácil, baby Despertar es un dolor, si no es verdad lo que yo más quiero Y aún espero Como amiga te he sido bien, si ahora tengo en la piel Cuando se va a terminar o cuando sea la realidad Te digo como los dos, como el aire que está Lutando libre en la inmensidad Hoy con tu voz sueño contigo, eres mi ángel De paz déjame volar a tu lado yo, porque me quiero estar Tus alas me llenan el alma Aquí estoy, tú también Aunque sea la imaginación, baby La nueva Yasmín Otro aplauso para Yasmín